Bueno, como les habíamos anunciado en el boletín, en el Facebook de la radio, hoy estamos con una invitada, ella es Amparo Palacios Roales, ella es especializada en gerencia de proyectos y coaching empresarial, además de eso he estudiado la sintergética, el almagrama, la canalización de luz dorada y desde el 2007 fue reconocida como transmisora de las ciencias energéticas por la asociación Science et Energie de Francia, que realizan anualmente seminarios de actualizaciones además en algunos lugares como España y Francia. Entonces con ella vamos a hablar de esta ciencia energética para que ustedes conozcan un poquito más de alternativas en terapias naturales para armonizar al ser humano en todos sus niveles. Es que le damos la bienvenida a Amparo, bienvenida. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto de las ciencias energéticas y de qué manera la gente puede utilizarlo, para quién funciona esto. Muchísimas gracias la oportunidad. Las ciencias energéticas básicamente trabajan sobre la energía del cuerpo humano, el ser humano en todo su entorno, todo lo que le afecta energéticamente hablando. Sabemos que todos somos energía. Nosotros venimos trabajando ya de manera oficial con seminarios a nivel nacional e internacional para poder difundir esta enseñanza. Las ciencias energéticas se basan específicamente en tratar de conseguir el equilibrio físico y psíquico en esencial, conocer todo lo que es, qué le afecta al hombre para que no esté en equilibrio. Ya. ¿Y cómo descubres, si es un tema energético, cómo descubres qué aspectos de la energía del ser humano que estás tratando están fuera de balance? Nosotros usamos algo que llamamos el resentir, que en francés es resentir, pero en español se llama sentir. Y es abrir el canal del cuerpo a través de las palmas de las manos o simplemente de la piel para poder percibir qué energía está atacando tu equilibrio. Entonces hacemos ejercicios. Esto es una preparación que le hacemos. Está basado en tres módulos. Hemos dado ya el módulo uno hace un par de semanas. Vamos a dar el módulo dos. Y evidentemente lo que es físicamente es practicar, hacer un ejercicio que llamamos la remontada, que es la subida de los colores a través de los centros energéticos desde la planta de los pies hasta la coronilla y obviamente más allá. Y poder estar perfectamente en equilibrio sintiendo qué parte de tu cuerpo está en desarmonía. Entonces, esto es un ejercicio que lo hacemos desde que inicia el seminario hasta que finaliza. Hacemos la remontada de los colores a través de los centros energéticos y vamos ubicando qué contractura o qué sensación o qué parte del cuerpo se manifiesta. De pronto hay un dolor de estómago. Sabemos que las enfermedades no son simplemente así como nos han planteado por años una manifestación física. No, hay una manifestación emocional. Y para que haya una manifestación emocional es un hecho que haya una energía que está perturbando. Me haces entender que usan colores. ¿Usan colores con visualización o usan colores físicos para poner a las personas? O sea, con la persona que está, el terapeuta que está trabajando sobre el paciente, visualiza los colores en diferentes áreas del cuerpo. Sí. Ahora, este objetivo, digamos, lo que hemos planteado con las ciencias energéticas, en, esperemos, corto plazo, ya se puede impartir a terapeutas. Esto es un ejercicio no sólo para terapeutas. Es para cualquier persona que desee estar en armonía permanente. Más allá de las circunstancias normales que vivimos día a día. Es decir, usarían los colores de los chakras para armonizar los centros energéticos y con eso ayudan a equilibrar sus centros energéticos. Es un hecho que nosotros, perdón, que nosotros hacemos la remontada poniendo la conciencia o poniendo la atención desde la planta de los pies hasta la coronilla. O sea que es dirigido. Es dirigido. Tú visualizas pero le haces visualizar al paciente igual. Poco a poco el objetivo, como decía, no es que dependan de un terapeuta o alguien para poder hacerlo. El objetivo es que las personas adquieran el conocimiento total para que lo hagan permanentemente desde la casa, en las oficinas, en la familia, en reuniones familiares y percibir cómo se mueve la energía. Eso es lo primero que nosotros invitamos a los participantes. ¿Cómo logras que las personas aprendan a percibir cómo se mueve la energía? Uno de los principales componentes es un poco el silencio interior. Es estar en la escucha de lo que yo siento cuando entro a un lugar, cuando conozco a una persona, cuando doy la mano a alguien que recién conozco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se mueve en mí? De pronto nos hemos acostumbrado mucho a racionalizar, a mirar a una persona y a hacer un juicio de valor. En función de lo que ves. En función de lo que ves. Nosotros lo que proponemos es que haya esa apertura para poder percibir, no desde la mirada, que nosotros manejamos la mirada y lo decimos que es un fuego, porque así es, sino desde la sensibilización y de lo que recibe de la persona. Ahora, ¿cómo puedes diferenciar si lo que recibes es efectivamente la emanación pura de esa persona o lo que tú recibes es también una proyección tuya? ¿Cómo discernes eso? ¿Cómo logras recibir puramente la información que está entrando en ti? La única manera de poder percibir es estando en lo que uno es, en la identidad. ¿Cómo se sabe si yo estoy en la identidad? Cuando yo estoy en equilibrio, cuando yo estoy verdaderamente en paz y en mansedumbre, digamos, o en tranquilidad, en serenidad, como es tu radio, podemos nosotros percibir a la otra persona. Si hay algún tipo de perturbación o nuestro mental está muy acelerado o hay mucha emotividad, hay que observar lo que tú dices. ¿Qué tanto estoy en mí para poder percibirte a ti? Eso es vital. Es estar en lo que yo soy y a partir de lo que yo soy puedo percibir lo que es el otro. Pero si tú estás percibiendo desde lo que tú eres, también estás percibiendo con un bagaje de condicionamientos y prejuicios. ¿Cómo bloqueas esa parte del ego o cómo bloqueas esa parte de tu entrenamiento mental para estar en contacto con la purificación, la pureza del momento? La identidad tiene varias formas de manifestarse. Una de ellas es saber si es que estás en tu mental o estás en un vacío mental en el momento presente y no estás pensando que quizás esta persona que conozco se parece a mi tía que a lo mejor me castigaba. Entonces, ¿cómo yo puedo percibir esto? Simplemente sintiendo lo que yo soy, hacemos casi siempre este ejercicio de la remontada, estos son ejercicios, como te comento, permanentemente se está haciendo remontar las energías desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y solamente ahí yo puedo entender que no es mi mental, ni mis concepciones, ni mis prejuicios los que me están diciendo que esta persona es así de una forma u otra. Y ojo, no necesariamente es hacerse un juicio, aquí no pasa por el juicio, es sentir que esta persona viene y que a lo mejor no le conozco o que sí le conozco, porque a veces nos enfocamos más en tratar de zafar los nudos, y ya te voy a comentar algo súper interesante que trabajamos que es la trama. Zafar estos nudos que tenemos en nuestras vivencias desde la infancia, con una cuñada, un primo, un hermano, es percibir qué de esa persona a mí me mueve. Y cómo yo lo puedo solucionar para poder estar en libertad y poder estar en equilibrio, porque de otra manera no es posible avanzar. No podemos avanzar en muchos sentidos, en el campo laboral, en el campo espiritual inclusive, que es nuestra línea. No podemos avanzar si no estamos en lo que somos y libres de esas pequeñas ataduras que hemos generado en el pasado. Ahora, entendería entonces que para poder percibir la energía del otro con la mayor pureza posible, tienes que estar en ti, en tu identidad, pero en una identidad vacía un poco, ¿no? Es decir, vacía no de ti, llena de ti, pero vacía en cuanto a todo el bagaje de historia, sino estar presente en el momento, en contacto con la energía que se te presenta, y que tú puedes discernir esa energía simplemente al estar en contacto contigo y en total silencio. Totalmente. Así es. Ahora, hablas de la remontada, me gustaría entender, porque es un vocablo que para ti quizás es muy familiar, pero para nosotros no. Muy bien. ¿Qué significa la remontada? Nosotros ubicamos energéticamente desde la planta de los pies hasta la coronilla, pasando por cada una de nuestras partes físicas un color. Entonces, digamos, los colores de los chakras anteriormente estaban, eran unos, ahora nosotros trabajamos con otros colores de los chakras, que los llamamos centros energéticos, ya no se llaman chakras, porque sabemos que chakra es la rueda, pero sabemos ahora que no es solo una rueda, que son varias ruedas. Y nosotros trabajamos con algo que se llama espirales energéticas. Entonces, a partir de la planta de los pies hasta un punto específico, se pone una coloración. Nosotros le ponemos el color rojo. Que es el mismo color del primer chakra, que maneja las piernas, los pies y el perineo, digamos. Así es. Porque ese, vas a ver que más adelante se han cambiado, y es por la tasa vibratoria de cada color actual. Porque nuestras enseñanzas son del tiempo presente. Eso es importante también subrayar. Esta enseñanza de las ciencias energéticas son del tiempo presente, son actualizadas. Son, lo que yo te comentaba antes de la entrevista, es por el proceso de la humanidad que estamos viviendo, el universo está en constante cambio, en constante movimiento. Y esto es lo que nos propone la era de acuario. Hemos, hay investigadores, científicos, que han encontrado los colores ideales para la tasa vibratoria del centro, físicamente hablando del cuerpo humano. Entonces tenemos el primer centro energético, que yo supongo que todo el mundo lo sabe dónde está. Tiene el rojo, luego tenemos el color amarillo, que es de la creatividad. Tenemos luego el naranja, que es en el estómago. O sea, es invertido. Y en el plexo solar tenemos el color verde. ¿En el plexo solar? Aquí, en el pecho. O en el pecho, en el centro del pecho. Sí, en el centro del pecho, verde. Luego tenemos en la garganta el violeta, que es la expresión de lo que somos nosotros en esencia. En la parte de la cabeza, a partir de la mandíbula superior hasta la coronilla, es el azul, es un azul cielo de mediodía. Y en una cuarta más de arriba de la coronilla, es el color índigo. Ahí están los siete centros energéticos. Me gustaría saber cómo llegaron a determinar el cambio de estos colores en relación al tradicional flujo de los chakras, que funciona con el sistema del arco iris. ¿Cómo determinaron el cambio del segundo con el tercer chakra, del quinto con el sexto y el séptimo? Nosotros, como te comentaba, esto se basa muchísimo en investigadores científicos, específicamente en Francia. ¿Cómo lo hacen? No solamente con sus métodos específicos. Nosotros tenemos una persona que tiene, digamos que es como, hace una conexión con los maestros que transmiten esta enseñanza. En algún momento me gustaría comentarte algo respecto a la trama. Estos maestros son los que, en definitiva, nos envían todas las enseñanzas a todo nivel, a todo nivel. O sea, yo te comentaba de muchas cosas que he estudiado, el tema del reiki, viene del lado cara de la trama de los maestros. Estos maestros inspiran a una persona dentro de la asociación para que traiga este conocimiento. Entonces, el momento en que nosotros sentimos el cambio de color para nosotros, y yo te invito a que lo hagas en algún momento, es importante porque es del tiempo presente, que es lo que te decía. Y ahora, ¿tú has podido trabajar con el sistema anterior y el nuevo? ¿Qué cambios has notado? ¿Qué diferencias has visto? En realidad hay un punto, para mí personalmente, por lo que yo he trabajado con los temas alternativos, y es justamente la frecuencia. Es una sensación, vuelvo a repetir, porque esto es un tema que pasa por cada uno. Yo puedo decir una y mil cosas hermosas, pero yo sí invito a las personas a experimentarlo, porque el seminario, todos los seminarios de ciencias energéticas, es 100% vivencial. No es nada que yo te influya a ti para que tú puedas percibir. Yo sí he percibido un cambio entre los centros. Por ejemplo, cuando yo observo un color amarillo, a mí me pone alegre, personalmente. Cuando yo veo un color naranja, es como más de organización, es como más de compromiso. Cuando yo me centro en cada parte del cuerpo, la creatividad, nosotros tenemos los ovarios, el útero, en el caso de las mujeres, ahí está la creación, la creatividad. Cuando yo veo el amarillo y siento esa creatividad y siento esa alegría de crear, a mí me inspira el amarillo. Y he compartido esto con algunos participantes, inclusive, porque hacen justamente ese tipo de... Tienen esas inquietudes de por qué se cambia el color. Ahora, supongo que también la intención debe jugar un papel preponderante en esto, porque, por ejemplo, yo diría que yo he hecho lo mismo, pero al revés, y a mí me funciona igual que a ti, pero a mí me funciona con el anajado y a ti te está funcionando con el amarillo, digamos, ¿no? Entonces, supongo que también la intención y el enfoque de la dirección de la intención tiene mucho que ver en el impacto que tiene este uso de los colores de esta manera, ¿verdad? Yo le cambiaría un poquito la palabra. Yo diría que es la decisión que tienes. Y la decisión pasa, energéticamente hablando, por el primer centro, que es el rojo. Ahí está la decisión de hacer, de caminar, de avanzar, de estar en lo que tú eres. Es el primer centro, es el más fuerte, no digamos el más importante, pero es uno de los centros energéticos que tenemos. Y ese es el que nos permite estar anclados. Entonces, a partir de lo que tú eres, cuando tú estás, nosotros hablamos, como tú dices, tenemos un léxico, obviamente, interno, para el grupo de personas que hacemos ciencias energéticas, decimos, necesitamos estar en la identidad. ¿Cómo estamos en la identidad? Visualizamos, a ver, tenemos algún pensamiento, no hay pensamiento, estamos en lo que somos en este momento, ni un minuto antes, ni un minuto después. Y ahí aparece la decisión de hacerlo. Cuando tú decides, sí, nosotros trabajamos con el amarillo y el naranja en órdenes diferentes. Personalmente, yo les digo a los participantes cuando van a mi seminario, digo, no nos contraigamos, no pongamos mucho el tema de que si es amarillo o naranja, solo sintamos. Si ustedes quieren, trabajen invertido, pongan el amarillo en el, aparte de los ovarios úteros, y el, perdón, el naranja abajo y el amarillo arriba, que es como lo que tú trabajas. Eso no es una complicación. Poco a poco, uno se va armonizando. A mí también, cuando yo recién entré, hace muchísimos más de 10 años que estoy en esto, sí me costaba, porque tú tienes como una conceptualización de que el naranja está en un lado, y el amarillo en otro. Sin embargo, poco a poco es abrirse, abrirse un poco al cambio y a sentir lo que uno se siente. Ahora, el uso de los colores, que es lo que se hace en la cromoterapia, y esto que me resulta muy interesante, hay un color que une todos los colores, que es el blanco, que tú puedes usar, podrías usar, y no sé si usarías el blanco en absolutamente todo, ya que es la unión de todos los colores. ¿Utilizan el blanco en la terapia de las ciencias energéticas? Nosotros nos armonizamos con el blanco, evidentemente en todos los espacios, entendiendo que el blanco, como tú dices, es el compendio de todos, pero también que traduce el blanco. Es dilatación, es aire, es todo lo que significa, inclusive, no por ponerle significado, pero sí es un color más abierto, más puro, más limpio, no sé, es blanco, ¿no? Sí nos armonizamos nosotros mucho con el color blanco, trabajamos en ocasiones, dependiendo de lo que vayamos a trabajar específicamente. Como te decía, las ciencias energéticas no es sólo para los terapeutas, es para todas las personas. Trabajamos con energía, por ejemplo, nos armonizamos con la energía del amor en todas sus expresiones. ¿Tiene algún color esa energía? Muchas personas me han dicho, mira, es este color, se me ocurre el violeta, otro color azul. Depende ahí sí de cómo llegue el momento y de qué tipo de amor esté sintiendo esa persona. Porque el amor en su expresión más pura, pues yo te puedo decir que es el blanco, para mí. Pero yo no puedo, vuelvo a repetir, no es un asunto que yo sugiera a los participantes del seminario y diga, así tiene que ser, no. Cada persona es una expresión y cada persona cambia. Este momento ya no somos como hace dos minutos que empezó la entrevista. Nuestro cuerpo cambió, nuestra mirada cambió, la tonalidad de la voz cambió y el ambiente, la trama de este espacio físico cambió. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo con un elemento que se llama trama. Hay cinco elementos, todos sabemos que es el aire, el fuego, la tierra, el éter, me falta alguno. Esos son los cinco elementos con los que conocemos. Nosotros trabajamos sobre un sexto elemento, que es la trama. La trama es un elemento invisible que une todo, desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande. Es algo que nos une a todos los seres humanos. Si yo estoy enojada contigo, o al contrario, estoy muy amorosa contigo, eso se replica en la trama. Y eso le va a llegar a las personas que son de tu familia, a las personas que son de mi familia. Cuando comprendemos que todos estamos unidos a través de la trama, vamos a tener la responsabilidad de asumirnos al 100%. Explícame eso de la trama, no le cacho todavía, que estás hablando como del inconsciente colectivo. No, la trama es, empecemos porque el vacío no existe. No existe algo que digan, esto está vacío, no. Me gusta hacer un ejercicio, digamos que nosotros nos sumergimos en una piscina. Cuando tú te metes, te zambulles en una piscina, te sumerges en una piscina, estás buceando debajo del agua, ¿qué elemento te llena? El agua. Cuando nosotros salimos, el elemento que nos llena es la trama. Parece que no lo podemos ver. No es del aire, es la trama. Son hilos que nos unen de un punto a otro. Todas las personas estamos unidas a través de la trama. ¿Y por qué esto no funciona debajo del agua? No, sí, igual la trama está de la... Es más o menos para comprender cómo la trama invade absolutamente todo. O sea, cuando tú te metes al agua, el agua inclusive se te mete en todos los orificios, en los oídos, en la nariz, en la boca. Y si pudiéramos entender, tal vez, relacionándole... Es el chi de los chinos, el ki de los japoneses. Así es. El trama, la trama que tú hablas es el chi o el ki. Así es. Prana. El prana. Hay personas que ya están a un nivel, y no quiero decir, cuando yo digo un nivel, no quiere decir ni más ni menos. Es un nivel, nada más. Y eso es importante también comprender. Las personas que estamos en el trabajo, en este camino que hemos elegido, estudiar formalmente esta línea, cuando comprendemos que tener un nivel no significa ser más ni menos, es simplemente otro nivel. Es otra resonancia. Es otra vibración. Hay personas que ya están a otro nivel y que pueden alimentarse del prana. Ya no necesitan alimento. Claro, los breatherians, los que se nutren del sol, que hacen sun gazing, los breatherians, que son los que se alimentan del aire o del oxígeno, también existen esas personas. Claro. Entonces, la trama une todo. Cuando yo hablo, digamos, te voy a contar a ti una película y le digo, la trama de la película es tal cosa. ¿Qué significa? Que es como hilos que se van tejiendo y que van uniendo una historia, en el caso de la película. En el caso de las personas, contigo nos conocimos hace años, ya formamos una trama. Y a pesar de que no nos hemos visto, ese hilo que construimos, invisible, entre tú y yo, cuando estudiamos hace años juntas, ya está, existe. Que ahora, entre comillas, casualidad, la casualidad sabemos que no existe, hay una causalidad, nos volvemos a encontrar y este hilo se vuelve a reactivar. Eso no significa que desaparece. Estaba ahí, estaba y va a seguir. Entonces, estos hilos que nos, yo no le conozco, no sé, algún presidente de algún país, por no decir uno específico, sin embargo, sé que yo tengo un hilo con ese presidente. Por lo tanto, mi responsabilidad en hacer lo correcto beneficia a este presidente o a cualquier persona. Y ahí es donde yo identifico que mi trama se une con la tuya, con la del colectivo, la de la ciudad, de mi familia, del país, de todo el continente y del planeta. Ahora, por ejemplo, ¿cómo defines o cómo encuentras esta idea de hacer lo correcto? ¿En base a qué uno puede determinar qué es lo correcto? Porque unos presidentes tienen una idea de que lo correcto es destruir los recursos naturales, otros, en cambio, tienen lo correcto, aprobar el uso del cannabis en su país. ¿Cómo defines, cómo se puede sentir qué es lo correcto? Esto es un tema individual. Es un poco difícil. Pero si es que hacer lo correcto es un tema individual, estamos fregados a nivel planetario porque no vamos a lograr un consenso que pueda ayudar a que todos intentamos que estamos conectados y que nos necesitamos los unos de los otros, tanto como necesitamos del planeta y de los animales y de los ecosistemas y de todo eso. Entonces, si se vuelve una cosa muy personal, es como que pierde el sentido de que lo que es correcto para mí no puede ser correcto para ti porque es solamente para mí correcto. Entonces, si para mí es correcto coger y matar a un perro que veo en la calle y para ti no lo es, ¿cómo podemos saber? A eso es a lo que yo voy. Y yo sí creo que tiene que haber una base en la que los seres humanos, si estamos todos conectados a través de la trama, como tú lo mencionas, tiene que haber una base sobre la cual un sistema de valores sea igual, no importa la raza o la religión. ¿Desde dónde parte lo bueno o lo malo? Desde lo que yo soy. Por eso decía, el tema individual es importante trabajar la identidad. ¿Cuántas personas saben o sabemos quiénes somos o qué queremos? La mayoría no. ¿Con qué pensamiento nos despertamos en la mañana? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? ¿Qué energía emitimos al abrir los ojos? Pero la mayor parte de la gente no sabe quién es, porque la mayor parte de la gente es un entrenamiento social, familiar, psicológico, mental, físico, que la persona asume esa identidad como consecuencia de ese entrenamiento que ha recibido desde pequeñito, pero obviamente eso puede estar muy lejos de lo que es. Porque si somos de energía, en esencia es lo que somos, somos de energía. Y si aceptamos que como identidad o esencia, si es lo que somos, es de energía, la identidad personal individual está como rompiendo las conexiones de la trama. La identidad individual me separa de ti, el individuo está separado de la colectividad. Cuando nos reconocemos como parte de una totalidad, la parte individual ya no es tan importante. No hay un individuo separado del otro, en lo absoluto, no existe eso. Todos estamos unidos. Esa es la propuesta que hacemos nosotros. Teóricamente eso es lo que hoy en día el mundo está hablando. Todos somos uno. Mentalmente eso está claro. Pero la comprensión de que realmente somos uno no está vibrándose a nivel celular. Porque si no, la situación del planeta Tierra sería otra. ¿Cómo se llega de la concepción mental de que todos estamos conectados y somos uno a la realización de ese principio? Haciendo permanentemente todo lo que, al menos nosotros, hacemos la remontada. Hacemos un vacío mental que es parte del ejercicio. Hacemos una meditación. Porque es la única manera de regresar a lo que nosotros fuimos creados en esencia. Lo que yo te decía, no, tú como individuo no estás separada de mí, a pesar de que no nos hemos visto tanto tiempo, no estamos separados. Y lo que haga en bien o en mal te afecta a ti y también a mí. ¿Cómo saber qué es bueno o qué es malo? Físicamente se manifiesta. Físicamente es así de simple. Yo puedo empezar a sentir dolor de estómago y tengo que identificar que el dolor de estómago no es algo, no es algo que comí, entre comillas, porque las dos nos vamos a un restaurante, comemos y a mí me cae mal y a ti no. ¿Qué es lo que pasó? Si comimos exactamente lo mismo e inclusive del mismo pedazo de pozo o lo que sea. Hay un pensamiento y una energía que a mí me está afectando. Y entonces ahí hay que discernir lo bueno de lo malo. Hay cosas, es un hecho que hay unas reglas para lo que es bueno y lo que es malo. No quiero decir que las personas que matan para ellos es bueno, no. Hay cosas que no están bien, pero ¿cómo yo puedo cambiar eso? A partir de mí. Yo con mi granito de lo que yo soy, solucionando mis cosas. O sea, estás hablando de tu autotransformación. O sea, de tu proceso de autotransformación, que esa es tu mayor responsabilidad. Porque no puedes estar cambiando a nadie más. Exactamente. Solo te puedes transformar a ti mismo. Entonces, la base de esto es la transformación, tu autotransformación para que estés en contacto con tu esencia. Así es. Lo que te iba a preguntar, porque justamente el ejemplo que tú hablaste del dolor de estómago. ¿Puede suceder, ya que estamos todos conectados, que mi dolor de estómago es consecuencia, no de algo personal mío, sino de que yo percibí de otra persona? La pregunta que te hago es, ¿dónde está tu identidad? ¿Ya se fue? Si tú le das la responsabilidad, entre comillas, a otra persona de tu dolor de estómago, ¿dónde estuvo tu identidad? Es que también puede ser una manera que tú tienes de percibir algo que sucede a alguien más, con la que tú estás más íntimamente conectada. Sí, pero la responsabilidad también es decir, yo ubico esta energía, puedes transformarla, transmutar o pasarla, pero no te la quedas, porque no es tuya. Te estás quedando con algo que no te pertenece. Claro, es que identificar que no es tuyo, eso es la clave, es decir, pasa todo el tiempo. La responsabilidad, ¿quién soy? Soy una persona de esta estatura, de esta contextura, con estas emociones y con estos lados oscuros. Todos tenemos nuestros lados que no son tan bonitos. Y evidentemente es nuestra responsabilidad ubicar lo que somos en la dimensión que podemos, que es lo que nos hace desfasar del equilibrio. De pronto hay una persona con ciertas características físicas que a mí, simplemente de verla, ya me pone con dolor de estómago, con mareo, yo que sé, algo más. O me suda las manos. ¿Qué de esa persona resuena en mí y qué responsabilidad tengo yo de sanar eso que esté ahí para poder estar libre? Y verle a esa persona y saludarle con un abrazo y un beso, que es lo mínimo que yo me merezco y se merece la otra persona. Entonces estamos hablando un poco del efecto espejo, es decir, otras personas nos están reflejando aquello que nosotros no tenemos balanceado. Y de algo nos sirve justamente que otras personas nos reflejen, porque nos dejan saber los aspectos de nosotros que no están sanados. Son maestros, finalmente. Y eso se vuelve algo complicado, ¿no? Hay personas que a veces nos caen pésimo, que son gordas, como dice aquí en México. Pero verdaderamente somos unos maestros. Si nosotros vemos esa dimensión, una persona que nos cae mal por su forma de actuar, por su dejo, por su forma física, o incluso por su tendencia sexual. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué no les vemos como una oportunidad de trascender esa limitación que está siendo evidencia en mí? Ese eco, y decir gracias, gracias por la oportunidad que tenemos de trascender en esta, en esta pequeña dificultad que no he visto antes y que se está presentando ahora. Ahora, ¿esta técnica de las ciencias energéticas te ayuda a identificar las cosas? Totalmente. ¿Te ayuda para que tú puedas trabajar en ti y que puedas trabajar en otras personas también? A partir de uno, el efecto es desmultiplicador. Cuando yo estoy en equilibrio, las personas se acercan y dicen, ¿qué estás haciendo? Algo estás haciendo que estás más sonriente, que ya estás más en paz, que nadie te perturba, que te va mejor económicamente, que estás en un buen trabajo, que tu familia es feliz. ¿Qué haces? Entonces la gente empieza a percibir. No es publicar, no es decir, yo soy una maravilla y estoy en paz. No. Es que la gente perciba. Y a partir de uno, el efecto es desmultiplicador. Si yo empiezo a asumir la responsabilidad de zafar mis nudos, lo que tú decías del efecto espejo, y sobrepasar mis limitaciones, alguien se va a beneficiar. Mi comunidad más directa, que en el caso son hijos, esposos, la familia, hermanos, hermanas, cuánto tenemos que trabajar como jeans, como mujeres, en reconocer esa esencia de lo que somos. Si yo trabajo y asumo lo que soy, en la polaridad que he venido a encarnar esta encarnación, la otra persona se va a beneficiar, aunque yo no se lo diga, porque estamos enlazadas por la trama. El momento en que yo respiro paz, automáticamente mi vecino, aunque no le vea, va a empezar a percibirlo. Entonces el efecto es desmultiplicador. Si yo enseño esta técnica a uno, a dos, a diez, el efecto se va a desmultiplicar en esa pequeña comunidad. ¿Tú dices desmultiplicar? Sí, se va a desmultiplicar, o multiplicar. A multiplicar, desmultiplicar sería lo opuesto. A la vez. A la vez que era así. Sí, usamos el desmultiplicar, pero está bien. Sí, se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Ya, a triplicar, a multiplicar, claro. Se va a hacer más grande. Claro, y yo creo que esto es lo que se necesita hoy por hoy en el planeta, pero no sé si tú has notado que hay mucha gente que quiere el camino fácil. Es decir, dame resolviendo mis problemas porque yo no los puedo resolver. Dame conociéndome a mí mismo porque yo no lo puedo hacer. De alguna manera esto te ayuda a que puedas entrar en contacto contigo mismo, con tu esencia. Porque veo que usas meditación, utilizan bastante técnicas introspectivas o de vacío, que son las técnicas que utilizan y se han utilizado por milenios en las tradiciones más espirituales del planeta, para estar en contacto con eso. Cuando una persona no se hace responsable de sí mismo, si es importante, por ejemplo, una manera interesantísima y un ejercicio que se hace en los seminarios, es cuánto yo estoy en mi identidad cuando hablo con mi mamá o con mi hijo. ¿Qué rol empiezo a encarnar? ¿Qué rol me pongo? Me pongo como la madre supervisora y controladora, amorosa, a veces hasta demasiado absorbente. Asumes papeles, asumes diferentes papeles de acuerdo al rol que estás con la persona con la que estás. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿Quién soy? ¿Estoy siendo yo o estoy siendo un remedio, digamos, de mi mamá o de mi tía que me enseñó a ser mamá? En esos patrones, ¿no? Claro. Entonces, una persona que no quiere trabajar o que va, como tú dices, por el camino fácil, pues en esta época ya no hay mucha vuelta que darle. Ahora tenemos que trabajar. Hay que responsabilizarse. Hay una responsabilidad de la humanidad, sí o sí. Ahora, te vuelvo al tema que es el tema fundamental de todo. Es, ¿cómo puedes discernir para saber, esto soy yo? Y lo que es, esto soy yo, es diferente del rol que estoy asumiendo cuando estoy con mi mamá o de esto. Esto soy yo. ¿Cómo puedes identificarlo? ¿Cómo puedes realmente asentarte en ese punto en que dices, esto soy yo? En el bienestar. Cuando tú estás en total bienestar. Ese es como el indicador más preciso que yo puedo compartir. Pero digamos, puedes estar en bienestar porque tienes los estímulos externos a ti que te hacen que estés bien. Estás feliz, estás con trabajo, estás con familia bien, etc. El rato que falta uno de esos, a lo mejor ya no estás en bienestar porque perdiste tu trabajo o perdiste un ser querido y sales fuera de balance. Entonces, ¿dónde estás? Ya no estás en bienestar. Ya no hay bienestar. Por lo tanto, ya no estás en ti. Ya no existe eso que tú eres en esencia. Nosotros nacemos con una, entre otras, la responsabilidad más grande es estar en paz, ser felices, vivir en amor. ¿Qué tanto vivimos permanentemente eso? Claro, vivimos en un mundo dual, vivimos en un mundo de polaridad. Si estamos de pronto, me voy a una fiesta y estoy feliz y bailo, etc. Se acaba eso y soy infeliz. Y me deprimo y lloro o tomo o yo qué sé, hago alguna otra actividad. Ya no, esta, esta parte, este baile fue solamente un comodín, fue solamente un parche de un momento para hacerme, entre comisas, olvidar que no necesito trabajar algo internamente. No hay bienestar. Cuando tú estás tranquila, cuando tú estás viendo, creo que hay un ejercicio que nosotros hacemos, cuando tú te pones y ves un atardecer. O sea, cerrando los ojos, vemos un atardecer. ¿Qué sensación tenemos? Quietud. No hay nada. No nos preocupan ni los problemas, ni los pagos que hay que hacer, ni los niños, nada. Entonces tú dirías que eso es lo que tú eres. En ese momento hay plenitud. Ya, entonces estamos diciendo que eres el estado mental, eres cuando estás en el estado mental vacío. Sin embargo, hay una cosa también importante. Cuando de pronto tú vienes y me agredes, yo tampoco puedo estar, digamos, en un estado de bueno, venga nomás y déme un golpe, como dice esa, venga la manzana, déle un golpe y váyase. No. Si es importante reconocer eso que también somos, esa energía de enojo que tenemos. ¿Con qué me enojo? ¿Qué me hace salir de mi equilibrio? Unas personas autoritarias, ¿por qué? Porque mi padre era autoritario. O porque mi madre era autoritaria. O al revés, ¿por qué me molestan las personas pacíficas o pasivas? Así, muy... Entonces, somos un compendio de las polaridades. Porque si nuestro estado, digamos, óptimo, el estado óptimo, es el amor, la paz interna, el bienestar, ese es el estado óptimo, digamos, ¿no? Y el reconocimiento de los lados oscuros, eso es importante también. Porque no es solamente decir paz y amor y yo soy... no. Yo reconozco que puedo realmente enojarme frente a tal circunstancia y entonces cuando viene esa circunstancia, yo hago la remontada, me pongo en lo que soy, identifico y trato de que no me afecte. Porque evidentemente hay cosas que, no te digo que todos somos, si no ya no estaríamos, estaríamos como angelitos. Hay cosas que a nosotros nos hacen salir de control. Pero lo ideal es permanecer en equilibrio y en bienestar la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo, a lo mejor es una hora para una persona y así vamos avanzando, a lo mejor es un minuto, a lo mejor luego serán dos, luego será media hora, luego será una hora. Ojalá pudiéramos estar las ocho horas del trabajo en paz. Claro, eso sería lo óptimo, pero claro, se podría, pero para eso hay que hacer lo que tú dices, la remontada o que cada quien tenga su práctica interna que les lleve justamente a estar en contacto con su esencia, estar en contacto con la paz interior, por último, ¿no? Sí, así es. Ya, y tú dirías entonces que las enfermedades físicas son un reflejo de algún desequilibrio a nivel de este sistema energético. Sí, así es. Entonces, ¿tú trabajarías del sistema energético hacia el sistema físico o del sistema físico hacia el sistema energético? Del físico al energético. Nuestro primer punto de referencia es el físico, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿cuál es nuestra referencia? Esto que somos, esta piel, estos huesitos, esta forma física que tenemos, con esto voy a trabajar, con esto vivo, con esto avanzo y este es mi punto de partida. Y entonces, a partir de mi cuerpo físico que se manifiesta el dolor de estómago que pusimos, ¿qué pasa con eso? ¿Qué emoción hay ahí? ¿Qué energía afectó? Para que, comiendo la misma cena que comimos contigo, a ti no te hizo mal y a mí. ¿Qué emoción? ¿Qué pensamiento? Acordémonos que el pensamiento lleva a una emoción. ¿Sabes que no querías compartir el pollo? Bueno, esto es muy interesante, es aprender a estar totalmente en atención de uno mismo. Sin entrar en estrés, ojo. No decir, voy a estar atenta, voy a estar atenta, porque ya... No, es que la atención no es hacia afuera, es la atención interna. Es una escucha permanente, interna y externa. Claro, es como Krishnamurti decía, tienes que desarrollar el observador interior. Y eso también lo han practicado personas como Roberto Asayoli en la psicosíntesis y Carl Gustav Jung en su terapia Jungiana. Es estar en contacto con ese observador interior, que es un estado neutral de observación de las reacciones mentales, emocionales, físicas, de los estímulos que se reciben de afuera, en función de la estructura que uno está armando, desarmando todo el tiempo. Así es. Y de todas las vivencias que has tenido desde que naciste. Porque no es casualidad, como hemos dicho ya, que de pronto hay un niño que nace y a una edad muere la madre, y luego a otra edad muere la profesora favorita, y así sucesivamente. Se van repitiendo ciertos eventos en su vida que le son un lenguaje sutil para esta persona. Y es importante empezar a escuchar ese lenguaje sutil. Claro. O sea, de pronto dicen, ¿por qué me robaron? ¿Por qué me votaron? ¿Por qué me robaron? No, no es un por qué. ¿Para qué? ¿Qué está pasando? ¿Para qué me sirve esta experiencia? ¿Qué necesito aprender? Permanentemente. ¿Qué voy a aprender hoy? ¿Qué voy a aprender de esta entrevista? Las personas que están escuchando, que les agradecemos mucho por el tiempo y el espacio. ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué de las palabras que yo he dicho les ha llegado? Ahora, sé que esto van a impartirlo aquí, ¿no es cierto? Así es. ¿Quién va a impartirlo? ¿Cuándo? ¿De qué se trata lo que van a hacer? Nosotros venimos dando estos seminarios, el nivel 1 lo doyó, el nivel 2 lo vamos a hacer el 5 y 6 de octubre en el cráter, en el restaurante del cráter del Pululagua. Es todo el fin de semana, sábado todo el día, domingo también. Viene nuestra profesora de Francia, se llama Silviane Villouéquez, y ella va a impartir el módulo, el nivel 2. ¿Qué se ve en el módulo 2? Todo lo que son espirales energéticas, el espirograma, que es un diagnóstico, y así a nivel físico, como tú dices, digamos, terapéutico, con una turmalina verde, hacemos el diagnóstico de cómo están las espirales. Nosotros en el cuerpo tenemos 18 espirales energéticas, y formamos una almendra vibratoria con nuestra energía. Entonces, Silviane viene a hacer también consultas particulares, si alguien desea a las órdenes, con este diagnóstico. La sesión del espirograma demora 40 minutos aproximadamente, y el objetivo es establecer cómo están nuestras espirales y cuáles son los desórdenes psíquicos, emocionales y físicos que pueden traducir estas espirales, y cómo las vamos a solucionar, hacer un trabajo de interiorización. El fin de semana, como comentaba, se va a hacer un seminario abierto, están todos invitados, y ahí vamos a poder compartir todo este conocimiento a las personas que estén interesadas. Ah, qué chévere. ¿Y a dónde te podrían ubicar un teléfono, un correo electrónico, no sé, una página web, alguna información que le puedas dar a la gente? Sí, muchas gracias. Tendrían que llamarme a mi celular, mi celular es el 0999-842-413, o el mail es cienciasenergeticasecuador.gmail.com Ya, sí, dos buenas opciones. O si no, el restaurante del cráter también pueden llamar. Ahí también pueden llamar. Es www.elcráter.com Elcráter.com Elcráter.com Ah, ya, chévere. Y eso es pasando la mitad del mundo, ¿no es cierto? Es justo al lado del celular. Entonces, ¿y el nivel 1 lo vas a dar tú en cuándo? Lo dimos la semana anterior, las personas que estén interesadas podemos ver cómo se puede hacer para que asistan al nivel 2. Dependiendo del nivel, hay personas que ya están como listas para tomar el nivel 2, sin necesidad de haber tomado el 1. Están ya como más listas. Esto es un conocimiento que necesitamos que se difunda a nivel mundial. Que todos podamos conocer, es igual lo que tú comentabas, es importante que todos sepamos todas las técnicas posibles y que escojamos una. Sí, porque a veces hay personas que pasan por muchas técnicas y no anclan en alguna. Es importante tener como un abanico de opciones. Esta es una opción más. Yo he escogido esto ya para hacer de esto mi vida. ¿Y mezclas con la sinergética y con otras cosas o ya es...? Ciencias energéticas. Ajá. Nada más. Ya, ya. Qué bueno. Que hago el espirograma también. Qué bueno. Bueno, pues te alegro de... te alegro. Me alegro. Me alegro de que nos hayas ubicado y que hayas venido para presentar esto y esperamos que tenga éxito y que realmente eso se empiece a exparcir por todo lado. O sea, mientras más se vaya desarrollando el tema del entendimiento de cómo funciona la energía, mejor podremos nosotros manejar nuestra vida a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Es una apertura de conciencia. Qué bueno. Y eso es lo que más nos hace falta hoy en día, ¿no es cierto? Sí. Bueno, te agradezco nuevamente. Qué chévere que hayas venido. Y espero que tengan éxito en lo que hagan. Muchísimas gracias. Igual a ustedes. Gracias. 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 Gracias.